Bueno, pues gente, se viene Palworld, vamos a estrenarlo, vamos a ver que está la... Me pongo nervioso y todo, vamos a ver que tal están estas vainas locas, un juego que mezcla Survival, o sea, supervivencia, construirte tu base, pillar recursos, etc. Con Pokémon, porque hay criaturas por el mundo que puedes capturar con una especie de Pokéballs Se llaman Pals, de ahí el título del juego Pero es que aparte, como estáis viendo allí al colega de color amarillo, que parece Totoro, versión cabreado Les puedes dar armas de fuego, o sea, esto puede ser aquí, tremenda vaina loca Vamos a probarlo, a ver, Pistro Islands Aceptar, pues confirmemos Sí, por favor, a ver Es un vicio el juego por lo que he escuchado, por lo que me dice todo el mundo y demás Cambiar el nombre del personaje... No, hombre, no, vamos a dejarle... ¡Anda! ¡Una waifu! ¡Mírala! Vale, pues así se va a quedar Iniciar partida Sí, por favor A ver Cuéntamelo, ¿eh? ¡Coño! ¿Esto que son los starters? ¿Los iniciales? Ah, no ¿Qué cojones? Cuidado con las voces ¿Por qué? Anda Las torres son la llave Hacia los tres Caminos de la verdad o algo así ¡Están bug! ¿Las voces? ¿Ah, sí? Bueno Se irá viendo Algo así son, sí Ah, o sea, que sí son los starters Vale ¡Anda! ¡Mírala a ella, qué mona! Consigue madera recogiendo ramas del suelo Golpeando árboles Abre el menú de opciones Opciones Vale, pues ya lo he hecho La guía de supervivencia Vale Una misión hecha Abre el menú de construcción con B No, pero de momento no Abre el menú y accede a la sección tecnología O sea, tengo que poner Colina del viento Tengo que poner El tablón ¡Ojo, eh! Tremendo mundaco ¿Sí o no? No hay madera por aquí Para lanzar una esfera Pulsa la Q ¡Anda! Un gato A ver Ah, pero no tengo, claro A la F La S usa para algo En este juego Para ponerle la E ¿Y esto qué es? Desbloquear teletransporte Teletransporte desbloqueado Un punto de tecnología ¡Ah! ¿Hola? Hablar ¿Has naufragado aquí? Hacía tiempo que no me cruzaba con alguien Que no oliera a pal Esta isla es un infierno Las personas que llegaron conmigo Ya no están entre nosotros Los feroces pal No dejaron ni uno con vida Espabila o no durarás ni dos días Podría compartir contigo El mínimo indispensable de suministros Pero para sobrevivir Tienes que adquirir fuerzas ¡Menuda escopeta! ¡Se gasta, eh! ¡Cuidado! Yo quiero una de esas Madera por 10 Pero ¿Cuánta madera necesito? ¿O ya me lo ha dado como hecha la misión? Es que eso de ver ahí El tutorial me... ¡Buah! ¡Anda! Lambal Ay, no me he fijado Cómo se llamaba el gato Captiva Pues mira, ya sabemos Cómo se llama el gato ¿Puedo pegarle de hostias A los árboles? ¿Puedo meterle Estremebunda paliza? ¡Hay que dejar apretado! ¡Hostia! Te da uno de madera ¿Por cuántos golpes? Espera, te deja que se recargue un momento A ver Uno, dos, tres, cuatro ¿Cuatro golpes te da uno de madera? Pues no sé yo, eh Y no se rompe el árbol Siempre hay árbol Pues vaya manera de farmear, ¿no? Entonces Tengo ganas ¿Se puede ver el mapa? ¡Hostias, eh! ¡Hostias! La cosa es ¿Dónde hacerme la madriguera? Esa es la cosa No dejes que la energía se agote ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, mira, una piedra Puntos de tecnología ¿Y dónde subo eso? Tecnología ¡Oh! Fragmento de Paldium Y piedras Y madera, claro Un hacha Necesito más piedras Pico también Una antorcha Un garrote Necesito pillar Piedras, básicamente Mira, el garrote sí que lo puedo hacer ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo crafteo? Te recarga mejor si no la agotas ¡Ah! Entiendo, entiendo Palpedia Mira La bolita esta Captiva Y chiquipi ¿Chiquipi? Vale Gremio Eh... Supongo que tendré que craftear esto, ¿verdad? A ver si yo le doy a la B Puedo hacer el banco de trabajo Y ya No puedo hacer nada más No No puedo hacer nada más Vale Pues yo qué sé Vamos a ir pillando madera Piedras y cosillas Por aquí, ¿no? Supongo Típico De los juegos de supervivencia Estos Piedra Más piedra ¡Anda una esfera pal! Voy a capturar a este, ¿eh? O le tengo que bajar la vida o algo Aparte que si la agotas No te dejo usar ningún movimiento Hasta que Hasta que recarga entera de nuevo ¡Ah! Vaya rojas Es que no sé si debería hacerme primero la casa O capturar un bicho Me gustaría capturar al gato primero Pero no sé si le tengo que bajar salud O alguna historia No tengo ni idea, la verdad Se ve bonito, ¿eh? El juego se ve bonito, coño Gráficamente es agradable a la vista Mira, esto lo voy a poder picar luego Pero es la cuestión ¿Qué hago? ¿Le pego de hostias a un gato? Por lo que puedes quedarte muy vendido Si quieres correr Tienes que bajarles un poco la vida Pero puedo hacerlo a puños A este, por ejemplo, lo hago Probabilidad de captura 100% ¡Ah! ¡Logro! Has capturado tu primer pal Pese a su aspecto imponente Es débil y un poco cobarde En cierto sentido Que un cativa a lo menosprecio Es la mayor humillación que puede sufrir Invoca un pal con la E ¿Eh? ¡Ya tengo a mi compañero palo! Ayuda felina ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué hace? Es hembra Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? Vuelve, anda ¡Qué guapo! ¡Ay, que me pega! ¡Adelante, bicho! ¡Reviéntalo! ¡Que me ha pegado! Lo va a reventar, ¿eh? No, vuelve, vuelve Vuelve ¿Qué es esto de aquí? ¡Déjame en paz! ¡Hijo de puta! ¡Ah, que escala y todo! ¡Pero el bicho este! ¡Corre! ¡Sube! ¡Sube! No creo que escale él, ¿no? ¡Mira dónde se ha quedado! ¡El imbécil! ¿De qué juego he visto yo esto? ¿De qué escala así el personaje? ¿De qué juego he visto yo eso? ¡Buah, esto para romperlo! ¡Flipas, eh! Me gustaría capturar uno de cada Una ovejita de estas me gustaría capturar Pero, ¿y cómo curo yo a mi... ...false en el grupo? Ataque 99 Defensa 63 Tiene una herida grave ¿Y cómo lo curo? Trabajo manual Recolección Minería y transporte Reduce el daño de planta en un 10% Ataque menos 10 ¿Pero qué cojones? Puede que el Genshin Pues yo al Genshin no lo he jugado nunca Pero puede ser ¡Ah, aumenta el peso máximo que puedo llevar! No me puedo alimentar con esto ¿Cómo me alimento? A la F No ¡Ah! Me crea que se iba a curar la salud No se cura la salud Se va curando poco a poco Por lo que veo, ¿no? A ver ¡Vete por la oveja! ¡Reviéntala! ¡Hay que capturarla! ¡Ah, no! Si solo tengo una, Pokeball ¡Pero reviéntala, hombre! Me ha tocado el Pokémon, tonto, ¿eh? Bueno, el pal, tonto Vuelve, anda Majo No tengo bolas, tampoco Tengo que pensar dónde me hago la... La casa Eso sí que lo debería pensar seriamente ya, ¿eh? ¿Dónde me la puedo hacer, tío? Un poquito más para adelante Para no estar tan cerca del santuario este ¡No! Tremenda hostia ¡No, no, 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 no! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¿Y esto qué es? Hierro o alguna historia Tiene toda la pinta ¡Oh! ¡Qué bonito, eh! El pollo aquel también lo quiero pillar Uno de cada, básicamente ¿Dónde me hago la choza? ¡Aquí! ¡Eh! Aquí brillaba algo ¡Mira, brilla algo! Cuero ¡Anda! ¡Hola! Necesito hacerme bolitas de esas, tío Necesito hacerme bolas ¿Y si saco el flipao este? No, no, mejor vuelve Que está destruido ¡Oh! ¿Qué es eso? Foxparks ¡Hostia! Quiero uno de esos ¿Qué es esto? ¡Una bola! ¡Dámela, dámela! No, no es una bola ¡Fragmento de Paldium! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ese me gusta, eh! ¡Ese me mola! ¡Mira! Y aquí los tipo planta Esto tiene que ser un tipo planta Planta tierra Este es planta tierra Y el zorro es fuego puro ¿Dónde está el zorro? Se ha ido Ha desaparecido No quería tener cuentas conmigo ¡Adiós! Mamores level 38 Tipo planta Sí, es tipo fuego puro ¡Ojo, eh! ¡Qué pedazo de bicho! Quiero a este en mi equipo, eh Quiero al monstruo en coeste en mi equipo Sí, 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 sí Y eso es tipo normal, supongo yo Voy a coger más movida de esta Que parece que va a ser importante Me mola el zorrete aquel, tío ¡Eigdir der! ¡Qué cojones! ¡Eigdir! ¿Pero es de tipo normal o de tipo eléctrico? ¡Eigdir! Como en Valheim ¡Eigdir dir! ¡Quiervo Eigdir! ¡Míralo, tío! ¡Es como en Valheim! ¿Me puedo subir? ¡Uy! No, no, no No te enfades No te enfades Uye, uye Sí, mejor ¡Otra bola! A por ella que voy Y voy a capturar uno de estos Voy a capturar un zorrete de esos Me ha gustado, eh Esfera pal ¿Y qué pasa si no es cierta con la esfera? ¿Se pierde o algo? ¿O qué ocurre? ¡Mira, un pingüino! Tipo agua-hielo Es tipo agua-hielo ¿Hola? Adiós Tío, ¿dónde me hago la base? Casi te revienta Cuidado que no todos son tranquilos Hombre, me imagino ¡Anda! ¡Un cofre! A ver A abrir Monedas de oro Esfera pal Y medicina ¡Bien! Bien, bien Al mamut Supongo que Ni lo intento capturar, ¿verdad? Ni lo intento atrapar Porque me va a destruir Todo lo que viene siendo Toda la madre Quiero al zorrete Quiero pillar al zorro Sí ¿De qué tipo es el gato? ¿De qué tipo es? Eh... Palpedia Es tipo no elemental Tipo normal Este quiero pillar Al zorrete Me ha gustado Me ha gustado el zorrillo Mira, el eléctrico El volador Bueno, el eléctrico Mira el mamut El número 90 Habrá legendarios Y cosas de esas Me gusta, tío Me gusta Me gusta lo que veo, ¿eh? Me gusta lo que veo A ver Mesa de trabajo primitiva Tengo que hacerla por aquí, ¿verdad? Mira el mamuzaco Mola un montón El bicho este ¿Eh? Hmm Hombre Espérate Con esto ahí mismo Vale, me dan una misión hecha A ver tú Ayúdame Vamos a por este ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! Este es duro, ¿eh? ¡Oh! ¿Le puedo pegar yo al mío sin querer o no? ¿O no le hago nada? ¡No! Lo ha reventado Órgano de ignición y cuero ¡No, tío! Lo quería capturar Mantener pulsado para construir Venga, va Constrúyelo Supongo que luego lo podré destruir ¿No? Finalizado Para desbloquear Espera, pal Abre el menú y accede a la sección ¡Mierda! Vuelve, vuelve Vuelve Flipao Sección tecnología ¿Dónde está eso? Puedo hacerme un garrote Iniciar producción Ah, que tengo que estar haciendo esto Por cada objeto En la parte de arriba Cerca de donde apareces ¿Que me lo haga ahí arriba? Pues tarde Ya tarde Pilla la torre esa antes ¿Cuál? Esa de ahí voy Mira, otro zorro Ahora lo intentamos pillar Esta esfera Esta torre, dice Vamos a pillarla Mira, otra esfera Pal Teletransporte desbloqueado Punto de tecnología Uno No es una esfera Es paladium de este Opalium Vamos a ver Eh, zorrete Voy a ir a por ti Antes de nada Quiero tenerte en mi equipo, amigo No, pero este es el que he matado ¿Dónde está el otro que he visto? Ha desaparecido ¿Cuándo hay el cristal? Espíritu de pal pequeño No sé pa' qué es eso Muchas cosas nuevas, eh He subido algo Tecnología Mira, un cofre Monedas Flechas Y espíritu de pal pequeño Otra vez ¿Dónde está el otro zorrito Que había visto, tío? Se ha ido pa' allá A la quinta verga A la quinta verga Se ha ido el cabrón La mesa cuesta nada Hacerla Eh, esta Sí, es barata Por lo que he visto Anda, ya tengo un garrote Pa' hacer Y este no se despierta Se queda así muerto No está No está debilitado Eso es un Eevee Se parece un montón a Eevee Pero quiero pillar a este Al Fox Park Vamos a intentarlo otra vez Hay que tener en cuenta No, no huyas No huyas No huyas, cobarde A por él Reviéntalo Hombre, ¿pero qué hace? Que revientes a este Te estoy diciendo Dale, dale Pero ¿qué está haciendo? Voy a quitarle así Dale, dale, dale Vuelve tú No vaya a ser que lo mates otra vez Dale un golpe ¡No! ¡No huyas! ¡No! Vuelve Que me equivoco de botón Ahí 87 99 100 ¡Vamos! ¡Pillao! ¿Qué es esto? ¡Huevo negro! No puedes usar Un pal de nivel superior Al tuyo ¡Ah! ¡Ah! No lo puedo usar A este Nivel 4 ¡Ah! Vale Eso está bien Saberlo ¿Y eso de ahí dentro ¿Qué es, tío? Eh, espérate 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 Yo no me lo haría Teniendo el elefante Tan cerca Pero el elefante Si no le cabreo No debería atacarme ¿No? O sí No lo sé No lo sé No lo sé Míralo Qué majo Tiene que molar Tener a ese bicho Eh Es gigante, tío Voy a hacer Una antorcha Iniciar producción Pero no me puede hacer Una casa Como tal Accede al menú Y abre la sección De tecnología Ya tengo El pico Aquí ¡Ah! ¿Quieres desbloquear La esfera? Sí, por favor Sí Caja pal Esto es como el PC Pokémon, ¿no? Acércate a ver ¿Qué opina él? El mamut No, no me quiero acercar Me da miedo Me da miedo Esto lo tengo que hacer ¿Verdad? Desbloquear caja pal Sí Eh... Edificio ¿Cuántos puntos de tecnología? Ah, 18 Tengo Pilla esto Pilla esto Esto Un arco Píllalo Flechas Una cama Para dormir Cama de pal de paja Esto habrá que hacerlo, ¿verdad? Kit de reparación Tela Cama de pal Escudo Lanza Oye, que me muero de frío ¡Ah! ¡No! ¡Hala, hala! Donde sea No la puede hacer este Vamos tú, trabaja ¡Hala! ¡Corre, corre! Que nos morimos de frío ¡Bien! ¡Míralo! ¡Se pone contento! Vuelve, anda Sí De momento De momento estoy bien aquí Eh... Vale, tengo la antorcha ¿Y cómo puedo yo cambiar de... Elabora esfera pal A ver ¿Cuántas puedo elaborar? Elaborar un par Sí Espera, no Lanza a este flipado Que me ayude No me ayuda Es imbécil O es porque estoy yo en el medio ¡Hala, ya! Anda, ya Vuelve ¿Habrá liga? Supongo, ¿no? Ah ¿Qué pasa con... Ah, sí Antes he estado un poco imbécil La verdad Caja con cebo Campana de alarma Trampa de lazo Me gustaría esto Que tiene pinta de importante No sé por qué Hice reparación Que no tengo fibra Escudo normal Lanza de piedra Esta tiene que estar bien, eh Vale, espérate Y ahora Si yo hago así ¡Ah! ¡Ah! Me gusta ¡No! Es que hace mucho frío Hace mucho frío Pero me gustaría hacer la base ahí cerca del lago Me gustaría hacerla cerca del lago Sí Cofre de madera La fogata Y tal ¿Qué hago, tío? Cazo a algún bicho por aquí cerca ¿Y cómo me equipo? ¿Ah? Pero ¿y cómo cambio de arma? Amigo ¡Amigo! Eso ya me gusta más ¡Mírale cómo duerme! ¡Míralo! A ver Robando, eh A gustísimo el tío ¡Qué grande, eh! ¿Qué es eso? Un huevo ¡Han puesto un huevo aquí! Un huevo ¿Qué es eso? Die Dream Tipo psíquico O tipo fantasma O algo así, ¿no? Tiene pinta Cremis Voy a ver si pillo a este Ahora que está durmiendo ¡A por él! ¡A por él! ¡Este no lo tengo! Vuelve, vuelve Que te lo cargas Lo he quemado, eh ¡Dale! ¡Ah! ¡No, hombre, no! ¡Que me vas a acercar al otro! ¿Me ataca? No, me ataca, ¿no? Parece buena onda ¡Hala, ha capturado! ¡Vámonos! ¡Qué guapo! ¡Oh! Púcrates Púcrates Ese, ese Quiero a ese, eh Puedo usar ¡No! ¡Vuelve! Que me he equivocado de botón No soy nivel 5 todavía Sí, ¿no? Puedo usar ya a este A ver ¡Ahí te he visto! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¡Ah, qué duro! ¡Reviéntalo! ¡Ah, la bola sombra! ¡Le revienta, eh! ¡Dale, dale! ¡Fuck! ¡Mierda! ¡Me ha tirado una bola sombra! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que darle! ¡Tiene que ser mío! ¡Tú vuelve! ¡Que te lo cargas! 54% ¡Mierda! A ver, tú ¡Frena! 54% ¡Sube! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Vuelve! ¡Hola! ¡Que me revienta! ¡Atrápalo! 69% 86% ¡Mío! ¡Vámonos! Die Dream Hace caer en un sueño profundo Aquellos que les caen bien Y les muestra sueños felices Por desgracia Estos no volverán a abrir los ojos Nunca más ¡Hostia, eh! ¡Returbio, boludo! A ver, tengo que comer ¿Cómo era? Que me muero de hambre, tío No sé de qué sirve alimentar a los bichos La verdad Estaría mejor si en los combates Estuviera más tipo Pokémon Los combates Por los turnos y eso Hombre, sí Pero en este juego Al tener supervivencia Yo creo que es chungo Introducirle eso Nox ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Quiero ese, eh! ¡Quiero ese! ¡Espérate! Vamos a ver Vamos a ver Lo que se puede hacer Hola, amigo Me gustaría atraparte Porque tienes buena pinta La verdad ¡Dale! 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 ¡Reviéntalo! ¡Qué duro! Me he quedado sin estamina Se ha quedado como bugueado, eh Mejor No, no se ha quedado bugueado, no ¡Dale, dale! ¡Dale! Sí, se ha quedado un poco atontado, sí A ver, dispárale tú Dispárale que le haces más daño que yo Te voy a hacer volver No me fío de que lo mate, eh ¡Y será mío! 86% 84% ¡Vamos, mío! ¡Bien! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Me ha gustado este Pokémon, eh Pals en el grupo Este, este me ha molado Este Al pelear juntos Se añade oscuridad A los ataques del jugador Se requiere Collar de Dry Dream O sea, este no lo puedo Vale Aumenta la potencia de ataque De los Pals De tipo no elemental Si lo envías a un correo Para ganado Podrás Obtener lana ¿Cómo? Se requiere arnés de Fox Park Dale Dale que sí Y había un búho por aquí Pero... ¡Ah, míralo! Míralo, míralo También lo quiero, eh ¿Cuántas bolas me quedan? ¿Cómo puedo mirar eso? Aquí en el inventario No tengo ni una, ¿verdad? Lana No tengo ni una, tío Ni una Tengo objetos clave No creo No Tecnología A ver ¿Qué me gustaría a mí desbloquear? La herramienta de reparación Yo creo que tarde o temprano Va a haber que usarla Y kit de reparación No tengo fibra Pero lo puedo desbloquear, ¿no? Sí Tela Venga Poco a poco Arco de fuego ¡Hostia, eh! Arco de fuego Flechas incendiarias Muebles del salón Paracaídas Corral para ganado Edificio Escudo Lanza de piedra Ropa de tela Caja con cebo Esto es lo de antes Arnés de Fox Park Para cargar con Fox Park Al activar la técnica de compañero Te echarás a Fox Park Al hombro Para poder usarlo Como un lanzallamas Pero que ciruelos Muebles de taberna Objetos desconocidos Se desbloquea Al capturar a cierto pal Antorcha fija Ah, para iluminar la base Y demás Estatua de poder Al hacer una ofrenda Tanto el personaje jugador Como los pals Se harán más fuertes Mesa de elaboración de equipo Para usar las técnicas Hostia, eh Hostia puta Cantera Zona de tala Tiene cosas Un bate Ese si lo quiero Mira, el collar del flipao este Set de muebles de almacenamiento de tal Arco venenoso Flechas Trituradora Madre la de cosas Prendido de plumas No voy a leer ni para que se usa todo esto Porque todavía no he llegado ahí No me he hecho ni el hacha todavía Tengo Tengo la esta Pero no me he hecho el hacha Ni Ni el pico A ver Chiquipiqui Pues chiquipiqui Bueno no Que está ahí cerca el mamut No vaya a ser que la liemos Espérate Voy a hacerme Y ese lo quiero pillar Eidir Se llama Eidir Es que mola porque se llama como el de Valheim Tío Voy a Voy a hacerme el hacha y el pico Quiero hacer esas dos cosas por lo menos Y alguna pokeball más Que no tengo, tío Obtener Vale, ya tenemos pico Y ahora el hacha Iniciar producción Venga, va Vale Ya tenemos Equipación ¿Dónde está el hacha? Ah, que no la he cogido Vale Equipada ¿Qué más? Hazme de estas ¿Cuántas puedo hacer? Siete No, vamos a hacer Unas tres Espera A ver, tú No, no Vuelve Tú no Este Tú Sal Ponte aquí a currar Ven ¡Aca! Explotas a los Pokémon La Virgen Santísima Y sube de nivel Haciendo estas cosas Bien Anda, vuelve Te la has currado Construye la caja PAL En un hueco libre En esta zona Se establecerá tu base Accede a la caja PAL Para invocar A la base del PAL Que quieras No puedo yo Desmontar esto, tío Modo desmontaje A ver Desmontar Madera Y madera Vale Nivel 5 Lo que no veis Es la recolección de objetos Sale justo Mi cara ¿Dónde me hago la base, tío? ¿Me la hago aquí? Venga, va Lugar Vamos a ver Base De madera Pon ahí Ay, tengo que hacerlo Uno a uno Manual Ponlo ahí De momento voy a hacer Un 4 O sea Un 2x2 Vamos a hacer un 2x2 De momento Vale Eso ahí Entonces Joder En toda la mitad del camino No Espérate Anda Espérate Los del TOC Los del TOC Lo quito Vamos a hacerlo otra vez Venga Vale Vale De acuerdo No sufran Ahora Venga Muro de madera Tal No sé qué La puerta Pues mira La entrada Va a estar Por esta zona Así Así Oh Buena casa Eh Ahí Oye Que casita Mascuca Me gusta Ah ya no tengo madera Tengo que ir a por madera Vale Voy a desmontar Voy a desmontar el banco Si Lo voy a quitar de ahí Lo voy a poner ya en mi casa Ya que estoy aquí Lo vamos a poner en la casa Me está gustando el juego Eh Mola tío Cancelar construcción Mantén Venga Cancelado Funao en twister Me sirve Ahora Vamos a Construirla Anda Construye caja pal A ver Que te pide la caja pal Madera Me falta madera Voy a ir a por madera Ah Si te da mucho más rápido la madera Claro Claro Así sí Tronco Vale A ver Caja pal Hola Que tiene cierto No la puedo poner dentro de la base ¿Por qué? Tiene que ir fuera Por huevos Ahí Y ahora Construyamos Y esto es la caja Pokémon Entiendo Mejora de la base Accede a la caja pal Para invocar a la base Al pal que quieras Cuando subas de nivel Tal Pals en la base O sea Yo puedo poner uno de estos En la base Supongo que tendré que estar Al loro De sus ¿No? Adicción al trabajo O sea Este es bueno Trabajando Mira bien Porque se ve la hitbox Sí La estaba viendo Pero yo que sé Impulsividad Vamos a poner a Fox Park Porque si pone que tiene adicción al trabajo Pero claro Este que puede hacer Que solo se ven los iconitos Ver detalles A la F Encender fuego Más uno ¿Cómo cambio al siguiente pal? Tengo que hacerlo manual Si le puedo cambiar el nombre Ojo eh Ojo que le puedo cambiar el nombre Y todo Por ejemplo Tú ¿Cuáles son tus condiciones? Trabajo manual Recolección Minería Y transporte Bueno eh Bueno A ver Este tiene dos Este tiene tres Voy a poner a este Tú Ahí A la base Y ahora ¿Qué es lo que pasa? Que se queda por aquí Dando vueltas Y se dedica a minar Llevas demasiados objetos encima Lo sé Lo sé Pero no te preocupes Ponemos una caja aquí dentro Para ir guardando O la pongo fuera Porque si tiene que recolectarme Este pavo cosa La pongo aquí a lo mejor ¿No? Mejor La dejo aquí en esta esquinita Y ahora la construimos Aunque dentro voy a hacer alguna también Cuando subas de nivel A ver el inventario con tab Para mejorar los parámetros ¿Dónde están los parámetros? Mejora de parámetros Amigo Ojo eh Vale Pues le vamos a subir la carga Lo primero Fundamental Energía también Hoy solo sube 10 puntos Ataque Solo sube 2 La defensa no puedo Y los puntos de salud Confirmar Vale Me sirve Captura 5 Lambal Y opta en puntos de experiencia De bonificación de la palpedia Captura 30 pals Y aumenta el nivel de tu base A 7 Y evoluciona la A ver Mejora de la base ¿Quién es huevo de cosas esto? ¿Pero qué ciruelo? Máximo de pals Trabajando en la... ¡Ah! ¿Y qué me cuesta mejorarla? Mejorar la base El número de bases Que se puede construir Y máximo de pals Trabajando en la base Construir cama De mala calidad ¿Y tú quién eres? ¿Quieres ser parte de mi equipo? Espera No huyas No huyas Cobarde Se va al agua Míralo Míralo Qué desgraciado Tampoco era buena idea Sacara ¡No! Vuelve 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 hombre Flipao Ahí Construye ¿Y el otro viene a ayudarme ¿O no viene? ¡Mírale! ¡Vamos! Tú puedes ¡Jejeje! ¿Qué cojones, tío? Que explotas a los bichos ¡Hala! Puedes mejorar la caja pal Pues voy ahora mismo a ello Mejoremos Eh... No Me he equivocado de botón Máximo de pal Pueden ser tres Y puedes seguir construyendo una base Bueno Construir caja con cebo Y cama pal de paja Máximo de pal 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 Máximo de pal